La misericordia de la paz 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 Santo, Santo, Santo Señor del Salvador El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Osana en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Es partido para la remisión de los pecados Amén Bebé todos de ella Esta es mi sangre La misericordia de la paz Amén Lo tuyo de lo tuyo Te ofrecemos por todo y para todo Te ofrecemos 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 Amén Cuando la piedra fue sellada por los judíos y tu purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias resucitaste al tercer día, oh Salvador, concediendo al mundo la vida por lo tanto los poderes celestiales tramaron a ti, oh Dador de vida gloria a tu resurrección, oh Cristo, gloria a tu reino gloria a tu plan de salvación, oh único, amante de la humanidad y el Espíritu y el Espíritu nacido de la Virgen para nuestra salvación, alabemos oh fieles y prosperémonos porque se complació en ser elevado en el cuerpo sobre la cruz y soportar la muerte y levantar a los muertos por su resurrección gloriosa oh Cristo nuestro Dios cuando resucitaste al azar o de entre los muertos antes de tu pasión cumplir más de la resurrección universal por lo tanto nosotros como los niños llevamos los símbolos de la victoria y del triunfo llamando a ti, oh vencedor de la muerte oh sana en las alturas bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene bendito el que viene Gracias por ver el video.